En los últimos días se han desarrollado operativos por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, para vigilar el cumplimiento de la normativa y prevenir el contrabando del tabaco que se comercializa en el territorio nacional. Damos paso ahora a la Coordinadora Zonal 8 de ARCSA, Patricia Ojeda, para dialogar sobre estas acciones ejecutadas. Patricia, muy buenos días. Bienvenida a UCSG Noticias. Les saluda Javier Méndez. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días también. Gracias por este espacio y su invitación. Cuéntenos Patricia, el gusto es nuestro también. El ARCSA, pues, acompañó a comisarías e intendencias también de policías locales para este decomiso. Se permitió detectar más de 31 mil unidades de cigarrillos que no contaban con el etiquetado de advertencias sanitarias. Así es, es correcto, es correcto. Hicimos un operativo, realizamos un operativo el día martes 30 del 2023, un operativo interinstitucional en compañía de las comisarías, de la intendencia de policía, que ellos siempre nos prestan su apoyo. Y estuvimos en sectores del centro, de la bahía, también de Guayaquil, en centros comerciales, y pudimos evidenciar estas irregularidades. Este operativo abarcó más de 160 establecimientos en 23 cantones del país. ¿Cuáles fueron esas provincias, esos cantones, Patricia, en estos 160 establecimientos? Bueno, como coordinadora Zonal 8, tenemos nuestra competencia, está en los cantones de Guayaquil, Durán y San Brondón. Fue un operativo a nivel nacional, como le explicaba, y como coordinadora Zonal 8, dentro del área de lo que es Guayaquil, Durán y San Brondón, pudimos evidenciar en diferentes establecimientos. Bueno, fueron 160 establecimientos a nivel nacional en 23 cantones del país. En Guayaquil, sobre todo, el control se desarrolló en locales del sector de la bahía, como lo había comentado anteriormente. En San Brondón también abarcó varios centros comerciales. Y en tres establecimientos de la primera zona, se hallaron 3.340 unidades de cigarrillos irregulares, mientras que en otro cantón se encontraron también 174 vapes o vapes o cigarrillos electrónicos con nicotina, al 5% que no tenían las advertencias sanitarias en su empaque. Esas advertencias sanitarias se las conocen también como pictogramas, que son pequeños dibujitos, por decirlo así, que se refiere a que el producto que está usando la persona o el ciudadano puede causar lesiones nocivas a la salud. Correcto. Al decir cigarrillos irregulares, Patricia, ¿a qué nos referimos exactamente? A ver, cigarrillos irregulares quiere decir que todos los cigarrillos tienen advertencias, como yo mencioné hace un momento. Los pictogramas, en términos sencillos, son esos dibujitos en que usted puede evidenciar que, por ejemplo, ponen personas que están padeciendo de quicemas pulmonares o cáncer, esos son los pictogramas. Entonces, todo cigarrillo o toda cajetilla de cigarrillo debe tener ese dibujito o ese pictograma. Asimismo, también los vapes o vaporizadores o cigarrillos electrónicos deben contener también ese pictograma. Esos son los irregulares. También como irregulares se pueden considerar el contrabando. Obviamente, estos operativos también ayudan a detectar estos productos de contrabando que deben estar siendo introducidos en nuestro país. Ahora, ¿dónde van a parar todos estos cigarrillos de contrabando que termina en trabajo conjunto, junto con la policía, con la Intendencia de Policía y demás autoridades, Patricia? Sí, Javier. Este trabajo lo hicimos en conjunto con la Intendencia de Policía. Bueno, ellos decomisan los productos, ¿verdad? Ellos hacen un proceso y terminan siendo destruidos o incinerados. Ya eso es potestativo de ellos, ¿no? Pero terminan siendo destruidos. Ahora, esta normativa sanitaria, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es esa normativa sanitaria en los productos del tabaco específicamente? A ver, brevemente, más o menos, te lo explico así, en palabras sencillas. Entonces, el Estado garantiza la salud de todos los ciudadanos, de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Empezamos por ahí, por esa premisa. Luego tenemos un decreto ejecutivo, que es el número 1290, que en su capítulo segundo, expresa que la Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria, en su artículo 9, ¿verdad? Dice, entre varias cosas, será el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria. Se mencionan varios productos y, entre ellos, dice, productos del tabaco. Luego, la ley orgánica para la regulación y control del tabaco, en el registro oficial 497 del 22 de julio del 2011, en su artículo 18 manifiesta plenamente acerca del empaquetado y el etiquetado del producto, ¿no? Y dice que, entre varias cosas, dice que se expendan dentro del territorio nacional estos productos, deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo. Luego tenemos un acuerdo ministerial, el 102 del 2023, que manifiesta en su artículo 2, que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, es la entidad competente para realizar los procesos de vigilancia, control, determinación de responsabilidades y sanción de los productos que cuenten o no con las habilitaciones necesarias para su comercialización a nivel nacional. Entonces, bajo este contexto, Javier, nosotros en estos operativos tenemos la posibilidad de sancionar, también sancionar, bajo estos parámetros de la ley orgánica para la regulación de control y del tabaco. Patricia, ¿cuáles son esos tipos de multas o sanciones, entonces, que reciben los establecimientos? Bueno, es dependiendo del contexto y de las irregularidades. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Dentro de la ley orgánica que mencioné hace un momento, para la regulación y control del tabaco, por ejemplo, en su artículo 36, cita acerca del incumplimiento por etiquetado, ¿no? Dice, refiriéndonos a los pictogramas, en términos más sencillos, ¿no? Dice que los productores y comercializadores que incumplan con lo dispuesto en esta ley, ¿verdad?, recibirán, por ejemplo, una sanción de 50 a 100 remuneraciones básicas unificadas. Si hay una primera reincidencia, será de 100 a 200 remuneraciones básicas unificadas, con una clausura hasta de 8 días. Si hay una tercera reincidencia, por decirlo así, habrá una sanción de 100 a 200 salarios básicos unificados, con una clausura temporal de 15 días. Eso, por ejemplo, en cuanto al incumplimiento por el etiquetado. Y como te digo, Javier, o sea, hay diferentes tipos de sanciones, ¿no? ¿Y estas sanciones se cumplen a rajatabla, Patricia? ¿Se dan como se tenía previsto desde el inicio? Perdón, me podría repetir la pregunta, se me fue un poquito el lado. Sí, correcto. Si estas sanciones se dan tal cual como se las tenía previsto desde el inicio, ¿se dan realmente, se controlan que se cumplan esas sanciones, esas multas con estos establecimientos? Así es, así es. Se deben de cumplir y nosotros haremos el respectivo seguimiento y control para que se cumplan estas sanciones. Pero como le digo, o sea, la ley es amplia y hay diferentes tipos de incumplimientos. O sea, por ejemplo, le hago una mención, otro ejemplo, en cuanto al incumplimiento por la prohibición de la venta. Es decir, un ejemplo podría ser que en espacios libres se estén distribuyendo estos productos de tabaco. Entonces, la ley es clara. Dice que la multa será de una a cinco remuneraciones básicas unificadas. Y en caso de la incidencia, por ejemplo, de seis a diez remuneraciones básicas y una clausura temporal de uno a ocho días. Una tercera de la incidencia, estamos hablando de una clausura de quince días. Por eso le decía, la sanción es dependiendo de las circunstancias que podamos reivindicar en cuanto a los incumplimientos. Listo, Patricia. En operativos anteriores en Ecuador, pues, también las autoridades se han identificado en cuanto al contrabando, ¿no? La venta de cigarrillos de procedencia colombiana. En esta ocasión, este decomiso, este contrabando tiene que ver algo también con Colombia, con el vecino país del sur, con Perú. Bueno, lo que yo solamente podría mencionarle, Javier, es que en este operativo que tuvimos el día treinta, podemos evidenciar, por ejemplo, cajetillas de cigarrillos que decían UTI-free, o decían productos hechos en Colombia. Por eso, ya creo que otras instituciones tendrán que también intervenir. También hemos hecho operativos también, no solamente con la intendencia de policía, sino también con el SENAE. Ellos también han estado acompañándonos o nos han solicitado acompañamiento y hemos colaborado plenamente con ellos. Entonces, nosotros hacemos nuestro trabajo únicamente en cuanto a los incumplimientos, lo que nos corresponde. Y ya, pues, si estamos hablando de un contrabando, ya les compete a otras instituciones, ¿no? Bien, Patricia. Bueno, en todo caso, es un trabajo mancomunado en conjunto, ¿no? Los dueños de los negocios pueden identificar también si un producto posee la notificación sanitaria. Patricia, entiendo que existe esta aplicación Araxamóvil, ¿está activa? Araxamóvil siempre está activa, pueden estar los productos en el Araxamóvil, pueden poner denuncias también. Y siempre estamos atentos. A tal sentido, Javier, que por ejemplo, nosotros también trabajamos los fines de semana. O sea, estamos ahí atentos a las denuncias. Recibimos denuncias y acudimos al lugar donde se estén dando irregularidades. También tenemos un trabajo muy comprometido, gracias también al liderazgo de nuestra directora ejecutiva, la magistrada Karina Ramírez. Ella siempre está muy atenta, muy pendiente, gracias a su liderazgo. En la institución, ella está siempre comprometida, pendiente, atenta. Al igual que nosotros también, es un compromiso el precautelar la salud de todos los ciudadanos. Patricia, muchísimas gracias por la entrevista, pues da la invitación a una próxima ocasión. Encantada, Javier, cuando ustedes quieran, pues siempre presta a acompañarnos. Gracias también a ustedes por darnos este espacio a nombre de la institución de la Araxa. Bien, hemos estado con Patricia Ojeda, coordinadora zonal 8 de Araxa, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.